Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mitsuko Aoyama. Ella fue una de las primeras japonesas que emigraron a Europa tras casarse con un diplomático austrohúngaro, causando su llegada a dicho imperio una verdadera expectación ante su origen japonés, convirtiéndose en una mujer respetable y una de las socialitas de su tiempo. Esta biografía es realizada por petición de Melinda R. Mitsuko Aoyama nació el 7 de julio de 1874 en la ciudad de Tokio, en Japón. Fue hija del comerciante Kihachi Aoyama y de la esposa de este, Suneko Ibata. La niña creció dentro de una familia bien posicionada en la sociedad japonesa. Su padre posee una tienda de antigüedades, además de tener distintos negocios relacionados con el petróleo. Ella crece en una época en la que Japón se está modernizando a pasos agigantados, pero aún así recibió la típica educación de su país, estando esta basada en caligrafía y matemáticas. Aprendiendo desde muy joven a hacer cálculos matemáticos, utilizando los sábacos de madera que utilizaba su padre en su negocio. La educación de Mitsuko también estaría enfocada a las antiguas creencias japonesas, en su mitología y en los valores de su país. La tienda de antigüedades de la familia Aoyama suele atraer la atención de los extranjeros que visitaban Japón. Uno de aquellos visitantes habituales sale el embajador y conde austriaco Heinrich von Kobenhoeven-Kalergi, el cual suele frecuentar dicha tienda al encontrarse esta cerca de la embajada austriaca. Un día el caballo de dicho embajador se resbaló a causa de las heladas y este cayó al suelo, siendo rápidamente ayudado por Mitsuko, que se encontraba en la puerta de la tienda de antigüedades, siendo este el primer encuentro en la pareja. Heinrich quedó encantado con la belleza y la amabilidad de aquella jovencita de tan solo 17 años de edad, así que quiso tenerla cerca suya. Por esta razón le pediría permiso al señor Aoyama para que su hija empiece a se servir dentro de la embajada austriaca, algo que sería aceptado por el padre de la muchacha. La pareja empezaría a compartir tiempo dentro de la embajada austriaca y Heinrich cada día parecía estar más enamorado de aquella hermosa jovencita, así que poco después de su primer encuentro, el embajador pedía la mano en matrimonio de Mitsuko, pero el padre de la joven se negaría en rotundo ante el casamiento, negándose a que su hija se casase con un extranjero. Pese a la negativa de su padre, la pareja decidió casarse sin el consentimiento paterno al estar muy enamorados, recibiendo el apoyo de los funcionarios que trabajaban en la embajada austriaca, aunque antes de celebrarse tal ceremonia. Mitsuko se tuvo que bautizar en la iglesia de Tokio y se convirtió en católica, cambiando su nombre por el de María Tecla. El 16 de marzo de 1892 se cerró la boda de Mitsuko y Heinrich en la ciudad de Tokio. Para entonces ella tenía 17 años edad en el momento en la unión y él, 32. Cuando el señor Aoyama se enteró de aquella boda, rápidamente desheredó a su hija y la expulsó de la residencia familiar. Pese a no recibir el apoyo de la familia Aoyama, el matrimonio pasó sus primeros años de casados en la ciudad de Tokio, donde Mitsuko alumbra los primeros hijos que tuvo la pareja. En el año 1893 nació Johan. Este llegaría a ser escritor y sería conocido por ser bastante extravagante. Y en el año 1894 nació Richard, quien es recordado por ser el fundador de la Unión Internacional Paneuropea. En el año 1896 Mitsuko fue invitada por la emperatriz viuda Eisho a una recepción imperial donde serían invitadas las esposas de los embajadores y los miembros de la nobleza europea que se encontraban en Japón. El hecho de que fuese invitada a tal recepción sería un gran honor para Mitsuko, ya que si no hubiese sido por su casamiento con un conde y embajador austríaco, nunca hubiese recibido una invitación imperial. Poco después de producirse aquella recepción imperial, su marido deseó regresar a tierras austríacas para ocuparse a la administración de las propiedades que poseía su familia en la actual república checa. La llegada de Mitsuko al imperio austrohúngaro causará una gran expectación y el matrimonio sería bastante criticado ante el hecho de que el conde se hubiese casado con una esposa extranjera y no con una dama austríaca. En ciertas ocasiones Mitsuko sería tratada como una persona poco inteligente y de clase inferior por no tener sangre noble y por su origen japonés, así que ella quiso demostrar que era una mujer muy inteligente y digna de poder pasearse por las altas esferas austríacas. Por esta razón empezó a recibir clases de historia, geografía, matemáticas, filosofía e idiomas. Al poco de llegar a tierras austríacas, la condesa alumbró a su tercer hijo en el año 1896, un niño que se llamó Gerolf, el cual ejerció como traductor y como funcionario de la legación japonesa en Praga. En el año 1898 nació Isabel María, la cual sería secretaria y asistente personal del político austríaco Engelbert Dolfas. En el año 1900 nació Olga, la cual llegaría anciana. En 1901 nació Ida, una escritora católica que sería una gran defensora de la emancipación de la mujer. Y en el año 1903 nació Karl Heinrich, el cual llegaría a ser cantante de ópera. El matrimonio tuvo siete hijos en común. Pese a que la condesa se acostumbró muy bien a su vida en Europa, ella sería estando muy ligada a las costumbres de su país natal, las cuales estableció en su propia casa, creciendo así sus hijos bajo las costumbres japonesas. También le dedicó mucho tiempo a la pintura, que sería una de sus mayores aficiones, estando sus obras basadas en la antigua cultura japonesa. Se sabe que la condesa nunca llegó a hablar bien el alemán, el cual le pareció un idioma muy complicado, por eso prefería hablar en su hogar en japonés, siendo la lengua que se hablaba habitualmente dentro de la casa de los condes. Pese a que abrazó el catolicismo para poder casarse, se sabe que ella seguiría siendo fiel a sus creencias religiosas y siempre seria budista. En el año 1906, falleció de manera repentina su marido, sin una muerte muy sentida por la condesa, debido a que la pareja siempre había estado muy enamorada y unida. Tras quedar viuda, Mitsuko se dedicó a administrar los bienes y las propiedades de su fallecido esposo, hasta que su hijo Johan fue considerado como mayor de edad. También se dedicó a estudiar leyes y economía para tener más conocimientos sobre la administración de las propiedades de la familia. Pese a que en un principio no fue bien aceptada por las altas esferas austriacas, Mitsuko logró abrirse camino y llegó a brillar tanto en los círculos artísticos como en los aristocráticos de Viena, llegando a ser incluso portada de distintas revistas de la época, convirtiéndose en una de las socialites austriacas más importantes de su tiempo. Incluso empezó a ser invitada a numerosas veladas y festejos, ya que su presencia se convirtió más bien en un elemento decorativo que todo el mundo quería tener en sus reuniones o en las fiestas. En el año 1915, la condesa viuda volvió a protagonizar una serie de problemas familiares, cuando se negó a que su hijo Richard se casase con la atriz austriaca Ida Roland, una mujer divorciada que era 15 años mayor que él. Mitsuko llegaría a marmendiga y bruja a su futura nuera, debido a que en Japón el trabajo de atriz estaba muy mal visto y era considerada una profesión demasiado humilde. Aquellas disputas familiares ocasionaron que la condesa deciese desheredar a su hijo, pero con el paso de los años, madre e hijo se acabarían reconciliando. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Mitsuko se estableció junto a sus hijas en la población de Pibón, en la República Checa, y durante el transcurso de la guerra ejercieron como enfermeras. Después, cuando acabó dicho conflicto, regresó a tierras austriacas, instalándose en la población de Modeling, lugar donde vivió el resto de su vida, hasta que falleció a causa un derrame cerebral el 27 de agosto de 1941, a los 67 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Hitzin, en Viena, en Austria. Mitsuko fue una mujer que logró abrirse su propio camino en un país extraño que no la recibió en un principio de buenas maneras, logrando hacerse su propio hueco en la sociedad austríaca, donde finalmente acabaría ganando cierta popularidad y convirtiéndose en una socialité, que era invitada a las veladas y salía en las revistas de la época. Ella supo muy bien cómo adaptarse a su nueva vida, pero siempre se mantuvo fiel a sus verdaderas creencias, llegando a imponer en su propia casa las antiguas creencias y el estilo de vida japonés, creciendo así sus numerosos hijos bajo tales costumbres. Mitsuko demostró ser una mujer muy inteligente, pese a que muchos la conservaban como inculta por su origen japonés. Pero ella pronto demostró a todos que era una mujer muy capacitada e igual a cualquier persona, demostrando que no hay que juzgar a nadie por su origen o nacionalidad. Lleganos una mujer muy culta que aprendió distintas materias, especialmente economía y leyes, para poder administrar bien las propiedades de la familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mitsuko Aoyama. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Melinda R. también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios interraciales entre la nobleza. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Mari Carmen Vargas y agradecer a Oscar Miguel Quirarte su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.